Un poquito solo vacío mirando sin mirar Un poquito solo, cercano el silencio sin hablar Hoy dibujo un gesto robado de noche Entre vidrios de color y sigo esperando Abrirle las manos el regalo de él Amén ¡Gracias! 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 Un poquito solo vacío mirando sin mirar y sigo esperando abrirle en las manos el regalo de tu sonrisa. Tu sonrisa, tu, tu sonrisa. Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Tu, tu, tu sonrisa Pejando sin sonar Soñando sin volar Tocando sin sonar Soñando sin volar Tocando sin sonar Soñando sin volar Tocando sin sonar Soñando sin volar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!